Hay en las autoridades de tránsito luego de conocer que las cifras en materia del cobro por descongestión en la ciudad hasta el momento no han dado resultados. Recordemos que la medida empezó a regir desde febrero en la ciudad con el fin de permitir la movilización en los horarios de pico y placa a los vehículos que se acogieran a la medida. La Administración Municipal esperaba recaudar anualmente 21 mil millones de pesos. Sin embargo, el propio secretario de movilidad de la ciudad, Juan Carlos Orobio, aseguró que el número de ciudadanos para acceder a la excepción de pico y placa se congeló hace varios meses y solo mil personas están en la base de datos pagando mensualmente cerca de 100 millones de pesos. Cabe recordar que las personas que quieran circular con su vehículo durante el pico y placa en la capital del Valle del Cauca deben pagar anualmente cerca de 2 millones 500 mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!